Requisitos establecidos en el artículo 32 de esta ley o contar con un título de ingeniería en el área de título profesional en la ingeniería civil y arquitectura. Yo creo que debemos de ampliar el tema, no podemos ser tan restringidos. El tema de desarrollo urbano, existen muchas otras carreras que atienden el tema, por ejemplo, planeación urbana. O sea, entonces, si nosotros lo limitamos a esas dos carreras de arquitectura e ingeniería, estamos restringiendo la participación de ciertos ciudadanos cumpliendo con todo el resto de su perfil profesional. Entonces, yo plantearía que se incorporara un tema, arquitectura, ingeniería civil, arquitectura o carreras afines, carreras profesionales afines a la temática particular. Del desarrollo urbano. Eso sería en el artículo 96. Y de igual manera, en el artículo, septis, de igual manera en el artículo 96, nonis, solamente estamos colocando, cuando es el director de ecología, estamos hablando de biología, de agronomía, de administración. Hay muchas otras carreras que tienen especialidad en temas ecológicos y también lo estamos restringiendo. Entonces, yo plantearía que lo abriéramos de igual manera, con carreras afines en esa temática de ecología. Gracias. ¿Cuánto? La presidencia pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. Diputado Anuar. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Realmente, el tema, desde mi punto de vista, y que lo discutimos al interior de la Junta de Coordinación Política, cuando hablamos de IO experiencia en el área, creo yo deja a salvo cualquier especialización o carrera que tenga alguna ciudadana, algún ciudadano. Bueno, sería mi comentario al respecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputado Francisco Solorza. Yo creo que estoy de acuerdo, pero hay un egresado de una carrera, no tiene experiencia, y entonces le estamos limitando a su participación. Entonces, o sea, si lo ampliamos con carreras afines, no pasa nada, o sea, ¿cuál es la temática? O sea, porque nosotros estamos con un año de experiencia, pero si la persona no tiene la experiencia de un recién egresado, ya no puede participar. ¿Alguien más? Diputado Anuar, adelante. Sí, mira, presidenta, gracias por el turno de la voz. Creo que ese punto en específico puede dar a un debate importante, porque tener la responsabilidad de ser titular de una dependencia, pues no es que puedas poner a alguien que está egresando de la universidad como titular, es muy complicado. Es decir, yo considero que el hablar de un año de experiencia pone a salvo que el trabajo se haga con profesionalización. Sin embargo, tampoco tendría ningún inconveniente en retirar mi posición y que se hiciera la adecuación que el diputado está proponiendo. Pero ese es el sentido de que hable de un año de experiencia, la responsabilidad que puede tener el cargo al que se le designe. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Ahora, someto a votación la propuesta del diputado Francisco Solor Saluna para el artículo 96, septis, y pido a la Secretaría, abra el sistema electrónico.